En mi juventud me mudé a París a estudiar a Le Cordon Bleu. Hice toda mi carrera de chef y empecé a trabajar en un bistro en París. Ahí nos conocimos con Teresa Cristina. Nos vimos, nos enamoramos Teresa Cristina y yo en ese momento. Llegué a Miami y aquí empezamos a salir formalmente hasta que nos casamos. Teresa Cristina, que es una mujer muy rica, me dijo, no te preocupes, yo pongo el dinero y tú pones el trabajo y hacemos un restaurante juntos. Entonces, así es como nace Gourmet Palmer.